Gracias. Gracias, señor alcalde. Este es un asunto que dentro del Grupo Municipal del Partido Popular llevamos trabajando casi diez días. Es una propuesta de esta portavoz a la que asiste el ROP y toda la legislación vigente. Entendemos que se ha votado dentro del Grupo Municipal por amplia mayoría y lo que rogamos es que no se vote, se dé cuenta en este pleno de la nueva adscrición de los concejales a las comisiones. Entendemos que en igualdad de condiciones y con total y absoluta escrupulosidad y atendiendo a criterios de objetividad y de justicia. Entendemos que lo hemos presentado en tiempo y forma, con amplio consenso de este grupo y no al lugar que se tenga que prorrogar más, algo que ya estábamos emplazados a hacerlo, como aquí mismo se vio desde hace más de diez días. O sea, creo que estas cosas se hablan en los grupos municipales y viene la propuesta por amplio consenso. Entiendo, señor alcalde, que no se tiene que votar, simple y llanamente dar cuenta que conste en acta el supuesto malestar del concejal Delgado y poco más. Así lo entiendo yo. Señor Delgado. Como sabe, señor secretario, estuvimos hablando de este tema y a nosotros nos ampara el rol del modo que se puede pedir que se deje sobre la mesa. Cualquier punto del orden del día de un pleno se puede pedir que se deje sobre la mesa. Distinto es que se quiera dejar o no. Y de todas formas, no hay ningún acuerdo del grupo, sino que ha habido un escrito que se manda del portavoz. O sea, que no estaríamos de acuerdo. Señor secretario. Efectivamente, el concejal que acaba de intervenir estuvieron hablando conmigo. Se planteó una duda respecto a quién tenemos que, si el pleno se puede pronunciar o no, sobre quién es el que tiene que designar los miembros de cada grupo en las comisiones. Y le dije que lo iba a ver y que tras el estudio del tema no queda más que entender, ya no tanto del 123, 24 del ROP, pero muy claro el 29 del ROP, que dice que correspondan los grupos políticos designar mediante escrito su portavoz dirigido al presidente en los términos previstos en cada uno de los presentes reglamentos. Y luego el 125 dice que se dará cuenta. Con lo cual, la conclusión que se extrae de estos artículos es que no tiene el pleno decisión para aprobar y, por tanto, es una decisión única, exclusivamente del grupo. Se da cuenta el pleno y ya está. Los problemas de designación en el seno del grupo no están previstos en el ROP. Así que es, por tanto, dar cuenta y ni siquiera podría la posibilidad de votar. El pleno aprueba el número de comisiones y la designación de las mismas. Pero la designación de las personas es una competencia exclusiva del grupo. ¿Pero lo que piden es que se quede encima de la mesa? ¿Se puede? Sí. Yo lo que estoy pidiendo… Señor Delgado. Yo no estoy poniendo en duda eso. Estoy diciendo que lo que quiero es que se someta, que se deje sobre la mesa, porque hay varios concejales que no estamos de acuerdo, para que nos deje a tiempo a poder redactar una propuesta entre todos, no solo… Hombre, eso, en cuanto a que un grupo se queda sin designar, tenía que funcionar con los anteriores que estén designados. Aunque también hay un artículo que se dio en el inicio de la Constitución de la Comisión que dice que, no obstante, cualquier otro puede asistir, aunque no se titule ahí suplente. Va a afectarle al grupo, claro, al grupo que todavía no ha designado. No, por ahora podría no afectar porque hay una posibilidad en el reglamento, cuando se aprobó, que podía asistir cualquier otro, aunque no se titule ahí suplente, indicándolo expresamente. El problema es que pueden acudir titulares… En fin, yo esas cuestiones dentro del grupo no las puedo asesorar jurídicamente, que es una cuestión por dentro del grupo. Por lo tanto, si decide dejarlo sobre la mesa, el ROC dice que el presidente pueda dejarlo, pero no se tiene por qué votar. Bien, si les parece este asunto y en aras del entendimiento, ¿por qué no se deja sobre la mesa? Gracias. Y yo me comprometo a reunirme con ustedes y verla, porque si va a afectar a la dinámica, ya no solamente del grupo, sino de las comisiones, pues entonces prefiero que haya una armonía o entendimiento. Con todo el respeto, señor alcalde, este asunto lo llevamos trabajando de forma interna en el grupo municipal, pues desde que supimos de la nueva adquisición del nuevo concejal y donde usted nos instó a hacer una nueva adquisición de los distintos concejales. Llevamos diez días trabajando, todo el grupo municipal, las personas que no han querido, no han podido asistir, entienden que acatan el voto mayoritario de este grupo y no ha lugar, desde nuestro punto de vista, no ha lugar más debate. Es que no hemos juntado seis veces, señor alcalde. Es que cuando no hay dos, dos no se pelean si uno no quiere, señor alcalde. Bueno, que usted decide interceder, pero es que yo, al igual que usted, yo he intentado interceder, que es mi grupo, son mis concejales. Y créame que lo hemos hecho con generosidad, con ecuanimidad, con buena predisposición al bien, atendiendo las peticiones y los ruegos de todos, la distribución ecuánime y equitativa de las posibilidades de trabajo, valorando a las personas en su situación personal. Créame, señor alcalde, que se ha hecho de la forma más benigna, más profesional, más íntegra, con la que se puede trabajar en un equipo y en un grupo. Y yo le ruego a usted que no deje el asunto sobre la mesa, porque esto es algo que puede ir desgastando la convivencia dentro del grupo, que este no es el primer desencuentro. Y yo lo que le ruego a usted es que solucionemos de una vez por todas para que este grupo pueda funcionar de forma natural y sin tanto aspaviento y sin, si se me permite la expresión, a veces incluso de forma, si no con amenazas, pues sí con instando a que se van a hacer cosas que no forman parte de la convivencia de concejales civilizados. Yo, si usted me lo… yo le hago el ruego de que esto ya se ha traído dos veces. Doy insto al secretario a decir cómo primero se presentó un documento, luego en aras de la convivencia un segundo documento, había preparado un tercer documento, todo en aras de intentar solucionar estas astillas o estas perezas que al parecer hay entre dos concejales, pues que no estaban de acuerdo con la distribución y yo me voy a callar ya, porque esto no… creo que esto se debe de hablar de forma interna, pero usted como máximo responsable de esta corporación, usted lo que tiene que hacer es delegar en esta portavoz y en el consenso de estos concejales para resolver nuestros problemas internos. No deje, por favor, esta situación agónica y que nos produce conmoción y sufrimiento más tiempo. Se lo ruego encarecidamente. Señor Delgado, tiene palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, decir que no había consenso, porque esto es una imposición pura y dura, entonces no podemos estar de acuerdo en reuniones que se han mantenido cuando no estábamos todos. Entonces, como las imposiciones no van conmigo, pues no puedo estar de acuerdo. Por eso estamos pidiendo que se deje sobre la mesa para ver si podemos llegar a un entendimiento. Yo no voy a poner tantos adjetivos, porque no me lo sé, pero sí pido, por favor, y le pido el respaldo a este pleno, porque lo que se está haciendo hoy aquí es perjudicar a dos concejales por muchos motivos que podía explicarles, pero que no les voy a explicar porque me debo a un partido, a mis siglas, y yo creo en la democracia. Entonces, como creo en la democracia, pido que, por favor, se deje sobre la mesa. Señor secretario, me comenta que quiere leer el artículo. Sí, en este caso, el artículo lo metido del ROF, es claro. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en la orden del día, a los efectos que se incorporen en el mismo documento de informe, en este caso, y también que el expediente quede sobre la mesa, le llamamos el expediente, el escrito del portavoz, aplazando su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición de retirada, no alugar el voto. Se retiraría del asunto, pero hay que votarse, mayoría simple. Sí, la petición de retirada del asunto se va. Si se obtiene mayoría simple a su petición, queda sobre la mesa. Sí. Entiendo que hay que proceder a la votación. Bien, voto a favor de la propuesta de que se quede sobre la mesa. Voto en contra. Atenciones. Se queda sobre la mesa. Muchas gracias. Bien, punto número 6, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 13 del Plan General de la Zona Industrial Polígono de los Jarales. Bien, yo le pido a Amparo este pleno porque yo estoy callado y yo no estoy hablando con nadie. Además, los compañeros de enfrente lo pueden ver. Yo no sé si mentalmente está preparada esta señora para poder estar aquí. Bien, si les parece, vamos a hacer un... Esto ya se escapa de mi conocimiento, lo siento, de verdad. ¿Les parece que hagamos un receso? ¿Les parece que hagamos un receso de diez minutos? Bien. Se suspende la sesión durante diez minutos. Gracias. 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 Gracias.